1, 2, 1, 2, 3, 4 Antes los gringos invadían la nación Mandaban sus tropas a la menor por vocación Ahora ya no es necesaria esa acción Porque ya solitos nos bajamos el calzón Antes querían todo nuestro territorio Hoy no les interesa porque es un mingitorio Antes nos hubieran querido anexar Pero en eso los gringos ya no van a gastar Aquí prueban sus armas a ver si funcionan Aquí siembran sus drogas y acá pura mona De aquí sacan a los que hacen trabajo duro Y el gringo cada vez pone más alto el muro Soñamos como gringos, vestimos como gringos Pensamos como gringos, pero no somos gringos Compramos como gringos, cantamos como gringos Comemos como gringos, pero no somos gringos Gringos, gringos, gringos Bringo! Brindringo! Brindo! Oh my d'oh.